¿Está? Bueno, tenemos el invitado, a ver si está. ¿Qué pasa, Javiercito? ¿Cómo andas, Kun? Javier Saviola. Qué grande. ¿Cómo andas, Kun? Sudamérica, ¿cómo? Podemos ver goles de... Ok, estoy pidiendo, Javi, a la producción si podemos meter goles tuyos en el Benfica. Ah, bueno, sería buenísimo. Así que ahora vamos a ver. Porque el partido está bastante aburrido. Así que... Este es en el Barça. Mirá. Este es en el Barça, sí. Ese gol se limpia... Ah, bueno. ¿Te acordás al arquero Arrustú? Que se pintaba la cara. El turco, ¿te acordás? Mirá, ahí está. Bien ahí que estés atento. Qué grande conejito ahí, eh. Estaba rápido ahí, eh. Ahí estaba... Volabas ahí. Sí, con 19 años. Con 19 años, imagínate. Este es el Galatasaray, me parece. La verdad que te quedaba... A mí me gustaba... Te quedaba mejor. Te quedaba mucho mejor la camiseta del Barça. Mi opinión, eh. No sé la gente. ¿Te gustaba? No, no sé si me gustaba. Te quedaba mejor. Viste que... Ah. Te das cuenta de jugadores que camiseta le queda bien. Y a vos te quedaba bien la camiseta del Barça. Sí, sí. Sí, ese es el... Con lazos. El arquero, ¿sabés? El arquero me parece que es Mondragón. Qué grande. Juego este con Rivaldo, con Kluiver. Con Rivaldo. Después fue la época de... Vino Ronaldinho. A ver si hay alguna jugada que esté Ronaldinho con Kluiver. Jugaba arriba. Jugaba Overmars. Ah, qué cómodo. Te gusta pegarle puntín, ¿eh? Sí. Pero cuando llegaba ya muy exigido, ya le he dado de punta. Acá, mirá, 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 mirá. Está, pareció un flipper. ¿Contra quién era ahí? Este equipo... Un equipo alemán. Este es el Liverpool. Este es un partido con el Liverpool. Ronaldinho sí que era Krah, ¿no? No, Ronaldinho era espectacular. Impresionante. Yo creo que después de Leo, el jugador que más me sorprendió fue Ronaldinho. Era algo impresionante. Después llegó, bueno, con 20 años. Me acuerdo que él venía de París y era algo fuera de serie. Impresionante. Y este era Overmars, que tenía un cohete. Impresionante. Mamá. Ahí está Román, mirá. Mirá, está Román ahí. Qué grande, Riquel. ¿Cuándo va a ser el día que Riquelme esté en Starpla conmigo en stream, loco? Dale, Juancito. Copate. Sí, lo vas a tener más complicado, ¿no? Mirá que le escribí, ¿eh? Le escribí. Pero bueno, por ahí ahora como Boca, viste, está primero, capaz está contento, ¿viste? Sí, sí. Pero más... Uh, golazo ese. Este fue muy lindo. Este fue al Inter por Champions. Es el que se cruza así por el medio era Canavaro. Golazo, golazo. Ese es Xavi. Qué pase de Xavi, ahí, mirá. Xavi me da el pase. Ese es la lluvia. ¿Dónde va, bufón? ¿Qué? Te comiste la maga, ¿qué pasa? Qué grande. Pero, ¿viste qué bien que le queda la camiseta del Barça? Muy bien, muy bien. No me gusta. Me lo pongan goles. No quiero ver con la camiseta del Madrid, ¿eh? No, no, no. Uno me pone tas impecables a violar. Bueno, tengo... Ahora tengo pelo blanco, ¿no? Ahora ya tenemos... Solo... Vamos creciendo. Ya tengo 40 años. Ah, vamos... Pará, bueno, vamos a ver el resumen del City a ver qué pasó que 0-0. ¿Quién es allá, Javi? Acá son las 10 y... Y algo, ¿no? Van a ser las 10. Bien menos... Qué golazo de Rodrigo. Aparte, mirá, qué feo, ¿eh? Lo está festejando todo. Mano. Sí, sí. Raro, ¿eh? Muy raro, ¿eh? No, el Bar... Bueno, sí. El Bar te... El Bar te mata, ¿eh? Te vas a festejar el gol y... Y después te lo anulan y te creen matar. ¿Penal? No. Y acá no entendí nada cómo fue penal. No, pasó de todo en este... En este partido. Ese tiene que ir al juego ese de la máscara que a veces veo en Twitter. Mirá vos, ¿eh? A ver acá. ¿Y eso? ¿Y eso? Dudoso. Dudoso, ¿no? Fue Laporta, ¿eh? Ah, bueno. Está fuera igual, me parece. Está fuera. Está fuera del año. ¿Qué falta? O sea... Sí. Ok. ¡Roja! Uy, lo caliente que está Pep. Segundo palo. ¡Epa! ¡Epa! Mirá el resumen. Acá tenés... Ahí está el conejito. Mirá la camiseta. Mirá la camiseta. Mirá Ramón. Mirá Ramón. Ramón se ríe. Mirá Ramón Díaz. Ahí está Ángel. ¿Quién te la dio? Juan Pablo. Ángel te bajaba... Ángel te bajaba todas las pelotas. Era un espectáculo. No, Ángel. Qué crack. Qué crack. ¿Y ese? Contra Gimnasia La Plata. Este es Hernández. Este es Hernández. Mira el centro que tiró. Que Hernández le quiso pegar al arco, me parece ahí. Uy, qué bueno. Oh, qué bien. Cuatro Belgrano. Y la camiseta. Apertura 99. Mirá si... Qué golazo. Mirá hace tiempo yo. Ahí está Pablito. Ahí está Pablito Aymar. Siempre al primer palo. Sí, somos chiquitos. Los chiquititos tenemos que ir al primer palo. Ahora. Tenemos que estar ahí al lado. Ahora lo vuelvo loco a los chicos. Ahora en la etapa de formación. Para que vayan al primer palo siempre. Los vuelvo locos. Caen las pelotas siempre ahí. Es que sí. Es que yo siempre... Uy, qué golazo ese. A boca. Está a boca, sí. Golazo. Cruzado. A Vélez. Cancha de Vélez. No, está a Vélez. Uh. Uh. Bien. ¿Contra quién era ahí? Buena jugada metiste, eh. Este contra Almagro. Almagro estaba en primera hace años. Ese partido terminamos 5 a 4 terminó. Ahí están los goles en el Benfica. Ahí está Pablito Aymar. Ahí está Pablo, mirá. Ahí está Pablo. Este es Angelito. Uh. Este fue al Everton. Qué bien que la agarraste ahí. Con la 30. No, Ángel. Ángel Di María. Ah, mirá. Bien. Ese es el paraguayo Cardoso. Este es Maxi. Maxi Pereira. Golazo. Buen goles. El conejo. Bien, bien. Bien girado ahí, eh. Típica de 9, pa. Ahí girábamos rápido, porque si no nos giraba rápido, los defensores nos comían. Físicamente nos tiraban a la mierda enseguida. Mirá. Te dije, 94.30. 94 gol. ¡Pum! Mirá el gol que hizo. Increíble. Se hizo mierda, eh, Rubio. Uh. Ah. Encima chocar así contra. Uh, boludo. Pega en el palo y va adentro así. Qué dolor. Uh. No, terrible. Mamá. Bueno, el arquero. El arquero que salió. Ahí cuando la peinás. Que ya sabés que te viene el arquero de atrás. Son peligrosísimas esas jugadas. Pero se hizo, pero se hizo mal, eh. No. Espera.